Bellísimo, con un sol espectacular, no hay ni una nube, aparentemente vamos a hacer una temperatura alrededor de 15, 20 grados. ¡Ay, qué lindo! ¿Movimiento turístico en Humahuaca? Constantemente, el turismo está visitando constantemente, pero es un turismo que únicamente, que no pernota, ¿no? Ajá, de paso, de paso. Un turismo de visita y de paso, sí. Así es. Bueno, cambiamos de tema porque entendemos que hay cierto malestar con el tema del hospital modular. ¿Qué es el hospital modular en principio? Hace una semana lo receptaron, ¿no? El ministro de Salud, entiendo, hizo la entrega allí a la intendente de Humahuaca. No, fue así. El hospital modular fue en un momento, hace más de un año fue construido por el tema del COVID. Sí. Viendo que no teníamos el espacio necesario aquí en Humahuaca, en el Hospital Belgrano, porque es muy chico. Y el crecimiento demográfico ha sido, ha ido creciendo día a día y prácticamente supera, el hospital supera. Se tuvo que hacer internaciones en el hotel de turismo, han adecuado las habitaciones, un ala de lo que es el hotel de turismo. Pero, ¿no? Había gente internada. La intendente tuvo que utilizar como de emergencia, porque el hospital no abastecía. ¿Y cuál es el inconveniente ahora? Entonces, claro, entonces la intendente, bueno, había primero antes un hospital, el que está en Susque. Entonces, ese hospital se supone que tenía que venir destinado para Humahuaca, pero lo han habilitado en Susque. Después ella gestiona por medio de su gestión y el partido a quien responde, obviamente, le dieron una mano. Y bueno, de allí que conseguimos el hospital modular. No se sabía en un momento en dónde iba a ser construido. En un momento en el hospital Belgrano y los espacios no daban, que pedían infraestructura de lo que sería de la parte salud. Y andábamos buscando espacios y llegaron a nuestro populoso barrio 2 de abril, que estamos hace 20 años. Nosotros estamos desde el 2002. Yo estoy como presidente del barrio. Le cedemos el espacio con la condición de que, bueno, funcione como corresponde, con todo el equipo nuevo que iba a venir, porque era todo nuevo. Y bueno, hace un año ya fue entregado. Sabemos que vencen ya las garantías. Y el hospital hasta el momento no ha sido usado, sino que a partir de ayer, ¿no? Sé que la garantía se vence ahora en diciembre, es lo que se estaba comentando, los primeros días de diciembre. ¿Qué garantía, perdón, qué tipo de garantía meritaba instalar el hospital modular? No tenemos conocimiento, pero lo que sí, en un momento la intendente en alguna entrevista dijo que la garantía ya se estaba venciendo. Se supone que capaz que no se puede modificar, no se puede tocar o algún imperfecto que tenga el edificio se pueda reclamar para que la empresa pudiese hacer los arreglos correspondientes. Me imagino yo, como todo tipo de garantía, que cuando vamos, compramos algo, se nos arruina. Pero todo está bien hasta el momento. Yo no tuve la oportunidad de ingresar porque justamente ayer intervino la policía, el secretario del hospital Belgrano hizo la denuncia y no pudimos ingresar. Algunos vecinos han ingresado, miembros de la comisión, ingresó la secretaria a hacer una consulta e hizo la observación y la recorrida con Sol del Norte, la productora que tenemos aquí en Uahuaca, que es de forma neutral, que trabaja para... ¿Qué tipo de denuncia hizo el vecino? No es vecino, es el secretario del hospital Belgrano, que nosotros nos estamos interponiendo, que nos estamos dejando a trabajar a la gente, pero no era nosotros de maldad que queríamos hacer eso, no fuimos a obstruir todo eso. Lo que pasa es que a nosotros nos interesó, nos enteramos de boca a boca de que el hospital iba a ser habilitado, no inaugurado, habilitado a partir de ayer con las atenciones médicas allí en el modular, teniendo en cuenta de que esto era destinado para el COVID y no para un hospital normal, obviamente que tendrán que hacer diferentes tipos de modificaciones, más que seguro. Ajá. Y el inconveniente, ¿dónde estaría entonces? Porque, digamos, la información dicen que a partir del acuerdo al que llegó la municipalidad con el Ministerio de Salud, las instalaciones que ahora dependían del municipio van a pasar bajo la órbita de salud y que van a descomprimir, o la intención es descomprimir la demanda en el edificio central del hospital local. Entiendo, por esto es que se va a atender en las dos partes, tanto en el hospital, digamos, de Humahuaca como en este hospital modular. Exactamente. Aparentemente, en un momento, la intendente había pensado, se supone, de que lo iba a manejar el municipio, que iba a ser un hospital municipal, teniendo en cuenta los recursos, recursos humanos, recursos económicos, todas esas cuestiones, y tiene su costo. Entonces, me parece que por decisión de la intendente, hace la entrega al ministerio para su administración. ¿Y cuál es el problema de tener? Todo tema referente a salud, hace la entrega, y el ministerio le hace la entrega a la directora. Eso está perfecto. Ahora, lo que no logramos entender es por qué los vecinos y qué plantean en contra de tener un hospital modular. Eso es lo que no entendemos. Sí, ahí vamos. Mientras, tenemos que ir avanzando como para que la gente pueda entender cómo surge esto, qué es lo que está pasando. Nosotros no estamos en contra de que funcione el hospital. Está fenómeno. Lo que molesta a la comunidad del barrio, sobre todo, como comisión directiva del barrio, molesta que hayan pasado por alto la comisión, la autoridad vecinal. Sí. Si bien es cierto, es un hospital que no depende de nosotros, que depende del ministerio, mínimamente tendría que haber un respeto hacia la institución del barrio en informar de que se va a tomar posición del hospital. No manejamos llave, no manejamos nada nosotros, porque todo lo tiene. ¿El hospital es de los vecinos? El hospital es público. Ah, y entonces si es público, digamos, la responsabilidad de las autoridades está en regentear las cuestiones públicas. Exactamente. Nosotros como vecinos, tenemos la gran observación, no tan solo como vecinos de la comunidad del 2 de abril, porque nosotros hemos cedido el espacio. En ese espacio estaba destinado para la construcción del IES, que no tiene un edificio propio. El hospital se le cedió en la gestión anterior y el rector tuvo demoras y algunos tipos de percances que no pudo realizar y como el hospital se necesitaba con urgencia, que iba a hacer. Después se podía transportar a otro lado, el hospital lo iban a manejar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como comisión? Cedemos, pero no tenemos cloacas. Ahora se habilita, pero no hay cloacas. Las cloacas van a estar después de tres años. Es lo que ustedes también deben tener ese conocimiento del proyecto grande para cloacas por Humahuaca y la construcción de la nueva planta depuradora. Claro, como vecinos hubiesen querido que las autoridades le digan, miren, señores vecinos, vamos a disponer de esta unidad móvil. Para que esté a cargo del Ministerio de Salud y se puedan allí ubicar a profesionales que atiendan tanto en el hospital como en esta unidad móvil y descentralizar así, digamos, la atención solo en el hospital. Ustedes querían, digamos, como... Exactamente. Eso, nada más. Exactamente. Y otra que esté bueno. Se habla de que ya está todo en orden, ya está en condiciones. Resulta que los videos muestran que hay muebles, aparentemente mobiliarios, todo embalado. Únicamente se habilitó, aparentemente no tengo la oportunidad de haber entrado y explicarte bien, por lo que tengo entendido de que se habilitó un espacio para que den turnos y a la tarde iba a ir el médico. El gran problema es, nosotros tenemos en el barrio dos nodos. En los nodos hacen atención primaria, control de niños sanos, y algunos médicos pediatras, psicólogos, médico clínico, hacen la asistencia a la gente, a la comunidad toda, del sector. Y a unos pasos tenemos el modular que va a ser aparentemente el mismo sistema. En Humahuaca no contamos con los especialistas necesarios, hay un solo pediatra, no tenemos ginecólogos, no tenemos obstetra. Médicos clínicos no hay. Ese sí ya es un punto como más entendible de reclamo, eso es cierto. Si se va a abrir un hospital modular va a ser importante que lleguen más profesionales allí para poder responder a toda la demanda de Humahuaca, ¿no es cierto? Eso sí, digamos, se entiende. Exactamente, ¿para qué queremos nosotros habilitar otro hospital si no tenemos los especialistas necesarios para cubrir la comunidad? Años antes el pueblo era más chico y había más médicos, y la atención era excelente y tenían los médicos para elegir las distintas especialidades. Hoy no tenés para elegir. Hoy tenés que hacer la fila, había gente que decía de las 5 de la mañana que estaba en el hospital central haciendo la fila, y a las 7 de la mañana abren la ventanilla y le dicen tienen que ir al barrio 2 de abril a sacar turno. La gente va y se dan con que nosotros no estamos dejando hacer la atención, no dejamos que abran hasta que la directora aparezca y diga, bueno, señores, este es el planteamiento que yo tengo, tengo mi planificación, he pedido médicos, tengo esto, tengo lo otro, algo que justifique para que sea habilitado como corresponde. O sea, ustedes estaban reclamando y no permitían el acceso de quienes querían ingresar a pedir turnos al modular. Esa fue la medida desde ayer y por eso hubo la denuncia. Por eso fue la denuncia. Ahí está, estamos entendiendo eso. Sí, así es. Lo único que nosotros pedimos es que la directora del hospital nos convoque a una reunión, ya le solicitamos mediante nota y ya tenemos la respuesta. ¿Cuándo los va a atender? Hoy a la tarde nos va a atender, nosotros la vamos a escuchar porque corresponde que nosotros la escuchemos a ella, cuál es la planificación que tiene, de acuerdo a, es como que tuviéramos dos hospitales, un central y lo otro este arriba. Que estaría buenísimo contar con dos hospitales. Claro, siempre y cuando tengan los profesionales y demás. Exactamente, exactamente. Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué habilitamos si vamos a estar postrados en el tiempo? No vamos a tener médicos, no vamos a tener especialistas. Hay más hospitales, pero no hay especialistas. Es algo ilógico, ¿no? Perfecto, Nora. Vamos a estar entonces muy pendientes de la reunión de esta tarde, a ver qué les responde, porque si van a sacar los especialistas de los nodos para que atiendan en el hospital, en este caso modular, es como que, bueno, seguimos con la teoría de la frazada corta, ¿no? Nos tapamos la cabeza y quedan desnudos los pies, digamos. Exactamente. Es como desvestir a un santo para vestir a otro. Perfecto, Nora. Vamos a estar pendientes y ver cómo se avanza en este planteo que es lógico de los vecinos. Esperamos nosotros tener una respuesta y decirle a los radio oyentes que no nos juzguen mal, por lo que nosotros también necesitamos ayudar y esto nos va a ayudar bastante al pueblo de Humahuaca, en que nos va a favorecer. De acuerdo a lo que hoy nos diga la directora, tenemos pensado elevar notas al ministerio con la firma del pueblo, pararnos en la entrada del hospital, levantar firmas para que el gobierno nos escuche y nos pueda mandar más especialistas para la atención de toda una comunidad. No estamos en contra de la salud, estamos al contrario, a favor. Totalmente, totalmente. Eso es lo que quiero que entienda la directora, que entiendan los funcionarios municipales, de los funcionarios provinciales. Justamente ese punto, Nora, ese punto que usted menciona, que nos parece muy importante, es el que ustedes tienen que fortalecer en cuanto a la comunicación que están brindando respecto al reclamo. Porque si no se interpreta como que los vecinos se molestaron porque no les consultaron antes por la disposición del hospital modular. Y no es eso en definitiva, sino es contar con más espacios donde los especialistas realmente estén en el lugar, brindando atención a la población de Humahuaca que tanto necesita seguramente. Y zonas aledañas, nos imaginamos, porque no solamente es la demanda del pueblo en sí, sino que de todas las localidades que están cercas. ¿O me equivoco? Así es. Esto va a favorecer, como dijo la intendente en un momento, de que es una gran ayuda en cuanto a salud a todo el departamento, cubriría hasta Iturbe, o si hay especialistas. No tenemos odontólogos turnados, no tenemos oftamólogos, traumatólogos, hay dos traumatólogos que no tienen espacio, fisioterapeutas no hay, el equipo completo que llegue para el modular, se dijo en un momento que íbamos a tener un laboratorio de alta densidad por el tema del COVID, lo queremos tener para que la gente, en vez de que esté viajando a Jujuy, se pueda hacer los estudios aquí en Humahuaca, pedir un tomógrafo, pedir tantas cosas para que la gente, nosotros pensando capaz que nosotros tenemos obra social y nos podemos pagar, pero también hay que pensar en la gente humilde, en la gente pobre, en la gente que no tiene, que no le alcanza, viendo que la situación económica no es únicamente del pueblo de Humahuaca, es de todo el país, entonces también pensamos en esa gente, como dirigente barrial pensamos en nuestra gente, porque si nosotros estamos como dirigentes, tenemos gente por detrás que nos respalda, que necesita, que pide ayuda, uniéndoles a la gente sin banderías políticas, sin nada, porque estamos para trabajar para nuestra comunidad, y en este caso pedirles a los demás vecinos que nos apoyen también con las firmas para que puedan, para que el hospital y el ministerio puedan enviar más especialistas, que eso es en definitiva lo que se está pidiendo en todo el territorio provincial, por más especialistas, como para que se pueda descentralizar también, si no todo el mundo llega a capital, y también la demanda es alta en nuestra ciudad. Le agradecemos, Norita, vamos a estar chequeando, a ver cómo avanza la reunión de esta tarde, y ver qué respuestas le dan allí. Bien. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor. Que tengan un buen día.